señor luisi nos podría explicar de favor que tenemos aquí aquí tenemos la máquina de tortillas dos mil no es el meca de overwash aquí como ustedes pueden ver nosotros lo hicimos tamaño real todo está hecho de piezas reciclables algunas cosas las hicimos la mayoría de pvcs se utilizaron muchos aparatos para poderse mover tener su funcionamiento ahorita lo van a ver aquí con nuestra modelo jesse entonces todo esto fue hecho ahora sí que con la ayuda de muchos amigos compañeros jesse también el diseño fue hecho por un servidor y lo sacamos de la figurita de un funko lo sacamos de un funko porque tenemos imágenes de cómo se hacían en 3d y todo eso pero no es como hacerlo ya real para que la gente se pudiera subir en él y sentirse como si estuviera en un meca tamaño de uno no como otras que son chiquitos o alguna otra cosa obviamente camina pero ahorita este por el que el lugar donde tenemos no no está apto pero solamente están viendo tiene ventilación tiene humo me lanza humo de esta parte de aquí todos estas partes ahorita no están conectados y esto es todo lo que aparte hace no tiene luces las partes de atrás las turbinas aunque también tiene el sonido consta de un frigo bar tiene un mini frigo bar para el calor y todo eso que tiene escena bolsona le saco un refresco o algo para y obviamente la ventilación es para que esté fresco a la persona que esté dentro porque luego a veces en las convenciones está el calor pero sí a morir entonces para que también esté acorde a cómo se sienta ahora la cúpula originalmente es de color verde pero con los leds ya no oscuro ya se ve verde no tiene necesidad de entintarse porque también lo podemos hacer con pintura de vitral pero no hay mejor hecho que hacerlo en vivo cuánto tiempo le tomó hacerlo en planeación fueron dos años tres años para ver cómo se sacaba y lo sacamos en en medio año y para terminarlo lo echamos que fue como dos semanas un mes en terminarlo pero era día y noche día y noche más aparte presentaciones pedidos obviamente regresamos muertos cansados y a seguirle estábamos trabajando en la madrugada dormíamos unas cuantas horas y a seguirle y así hasta que lo hicimos realidad por eso decimos que no tenemos límite en la imaginación lo que nos pide el cliente nosotros lo podemos hacer que tú quieres hacer cualquier cosa te lo podemos hacer realidad y una prueba aquí está esto y